hola hola buenos días buenos días a todos y a todas les quiero presentar plantas nativas estas son plantitas que nacen sin sembrar las nacen sin sembrar las le decimos zancudo los colios también son bastante fáciles de pegar muy fáciles de pegar los colios qué molla están hechas niñas esos le llamamos corazones de jesús pero le dicen caladium otra plantita nativa que nace sola son esos que nosotros le llamamos novios y nacen así sin sembrarlo este árbol es un árbol que yo no lo había visto nunca me gusta porque es como aterciopeladita la hoja es bien rara no 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 conozco no he visto y le pregunto a la gente si lo si lo habían visto alguna vez y me dicen que no miren sus colios si son plantas nativas y fáciles de pegar son otros novios son novios nativos novios que crecen así solitos aunque se están perdiendo un poco porque 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 la gente fumigua y los va matando